¡Suscríbete al canal! ¿Qué dices? De las cámaras que grabar en el niño de su padre ¿Valorar el puerto? Aceptar Dice valorar A ver Comando de voz Comando Buscar... Buscar que da No, esto lo tengo que poner a mano Porque... Es la calle Pablo de Neruda, ¿no? Sí Más o menos A ver... Destino Destino Dirección El código postal no lo sabes, ¿no? De esa zona Dice 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 Zaragoza Pablo... Pablo Neruda ¿Qué número? Venga, va a poner el 5 a tomar por culo Hecho A ver, Zaragoza para allá pone a siete kilómetros. Se podría haber aparcado eh, pero claro la gente tiene más justo que no tengo venido, no había ningún coche, ya va puro, más vale eso que me jodan. ¿Cuál es esto? Estamos a trece kilómetros de... Bueno, a trece kilómetros de salario pues lo llegan. ... 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